Mujer Son las 8 y 33 de la noche Un sujeto con saco y camisa Ingresa a esta conocida pastelería Ubicada en Miraflores Lleva una mochila encima Lo sigue muy de cerca esta mujer que carga una cartera La cámara capta que ambos caminan Hacia el ambiente Ubicado en el sótano El lugar está repleto de gente Un marco ideal para actuar con comodidad La pareja de ladrones Se pasea entre las mesas Buscando seguramente un blanco que atacar Después de unos minutos Se ubican muy cerca de la columna derecha Que aparece en pantallas La cámara apenas los capta En esta imagen se aprecia que la mujer Además de su cartera Lleva una adicional en las manos Es la que acaba de robar Son ladrones Que buscan carteras o computadoras portátiles Que estén a su alcance Se mueven en restaurantes y pastelerías El hecho ocurrió el 25 de septiembre último Desde entonces en la puerta de la pastelería Blady y en varios de sus ambientes Se han colocado anuncios y fotos Con los rostros de los ladrones Donde se advierte a los usuarios Que cuiden sus pertenencias Si usted lo reconoce De aviso a la policía O llame al número telefónico Que aparece en pantalla